¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Pónganlo otra vez, señor director! ¡No salgo de mi corazón! ¡Este titular que le puso la producción, como en cualquier mercado, que se fajan los haitianos por llevar los bustos de clientes que compró los plátanos, como dicen, en la carretilla o caigalos, se fajan por los haitianos, como en cualquier mercado. En la plena puerta de la Fiscalía del Distrito Nacional, dos flamantes abogadas, que ahora salen con uno de los proclamados presidentes del colegio, de que nos reconciliamos, pedimos perdón. Lo que tiene que hacer ese presidente del colegio es convocar al Comité de Disciplina y expulsarla del colegio a la voz. Y lo que tiene que hacer es solicitarle al Poder Ejecutivo la suspensión del S4 a la voz para que no puedan ejercerlo. Ahora, usted sabe por qué se produce eso, eso. Y entonces hay mucha gente, muchos abogados y licenciados en Derecho, que viven hablando de la casta del Derecho, pero obligados a hablar de que hay una casta, hay un sector. ¡No! ¿Usted sabe por qué se da eso? Porque mi profesión, yo no soy abogado, yo soy licenciado en Derecho, mi profesión ha sido asaltada por la mediocridad, asaltada por los analfabetos funcionales. La profesión del Derecho ha sido asaltada por lo frustrado. Todo el político en edad que no tenía una profesión y que tiene que recibir una profesión a estudiar Derecho. Todo el que fue profesor, sin graduarse, sin que tuviera titulación de profesor normal o licenciado en educación en la universidad, a estudiar Derecho. Todo el dominicano que vino con unos pesos y hizo dos negocios, y tiene unos chelitos y es negociante, pero quiere estar a estudiar Derecho. Todos los policías que son sargentos, tenientes, para poder avanzar ahí y conseguir una raya más, a estudiar Derecho. Todos los sindicalistas que subieron y tienen un nombre, pero quieren poner en el formulario ocupación, a estudiar Derecho. Esa es la realidad. Entonces, esa situación ha traído como consecuencia ¿Qué tipo de persona? Porque la educación doméstica, la educación familiar no la da la universidad. Usted puede tener 20 títulos y si usted desarrolló en la juventud actitudes delincuenciales, los títulos no se los van a eliminar. Porque hay gente que se gradúa a la mala, pero una licenciatura en la que sea no le da cultura, no le da educación, no le da disciplina, no le da como medimiento. Usted puede lograr estudiando, embotellándose, llevando fraude, como usted quiera. Una licenciatura en una universidad de quinta categoría, como lo hay ahora. Pero cuando usted le entregan el título, ese título no implica que usted sabe comer en una mesa, que usted sabe que es cubierto, si es pecado, cuando se toma agua, eso no se aprende en universidades. universidades. Entonces, ese hecho de esas dos abogadas, de esas dos damas, pues ahí está la feminista calladita ahí. Si hubiera habido un hombre y una mujer que se fagan ahí, eso no hubiera sido, no, no, un atropello de un hombre machismo y de una vez tuviera la amiga Raquel y todo hablando y eso y diciendo, dos mujeres, a esas dos no las futigas, calladitas de una vez. Esas son dos expresiones de la delincuencia, de la mediocridad, de los semianalfabetos que han asaltado mi profesión. Por eso salí de eso. ¿Usted era abogado, Marco? No, 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 abogado no. Licenciado en Derecho soy yo. Yo soy abogado, para que no me mezclen con eso. Yo lamento decírselo a los colegas, a los que tienen título, a los abogados que ejercen. El criterio generalizado de esta sociedad, de esta sociedad, las tres actividades sociales que la gente las asocia a ladrones, a delincuentes, a gente no fiable, a gente que se presta a todo, son tres. Los abogados, los comunicadores y los políticos. Y desgraciadamente yo tengo las tres. Por eso tengo que vivir revelados. Ustedes, los políticos, ninguno sirven. Todos son ladrones, todos son vagabundos, todos hacen de todo. Eso es lo que dicen la gente abajo. periodistas, eso es lo que son chantajistas, bucacuartos, rastreros, abogados. ¡Ay, no, 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 no! No, no. Todo el mundo entiende que el abogado lo va a engañar, que el abogado lo va a falsificar. Esa es la realidad. O sea, los abogados están dentro de los tres actividades que hacer de este país más desacreditados. Yo no sé cuál está más. si los periodistas, los políticos, los abogados, hay que hacer una encuesta para ustedes. Para mí hay un cabeza a cabeza entre los tres. Están ahí los tres. Entonces, cuando le dicen a una gente, ¿y cuál es tu profesión? Yo le digo, licenciado en Derecho. ¿Y qué más tú haces? Ay, yo estoy en la comunicación. Pero tú eres político. ¡Uy! Los tres, compadre, los tres goles, pero los tengo. Tengo que vivir revelados para que me saquen de ese montón. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ay, papá. Vámonos con el dato, el dato para el día de hoy, esta edición 600. Es para que ustedes lo vean. Repasando el dato, AR-15, el arma que le dispararon al expresidente Donald Trump. Para los que no lo han visto y han oído, el fusil, mira, fue con ese fusil. Es un fusil semiautomático. Es un fusil que fue ideado en la época en los 60. En los 60. Cuando termina la guerra de Vietnam, que el ejército norteamericano andaba buscando una nueva arma para sustituir al gran pensó en ese. La fábrica que lo ideó quebró y tuvo que venderla. Y entonces le hicieron modificaciones y de el AR-15 fue que salió el M-15, el M-16, que es, fue el fusil que adoptó el ejército norteamericano en la guerra en la guerra de Vietnam y en la guerra de Corea. Y fue hasta el otro día el fusil oficial del ejército norteamericano. Entonces, vinieron los soviéticos y hicieron el AK-47 para contrarrestar el M-16. Pero entonces, el AR-15 siguió, se le hicieron modificaciones y entonces se convirtió en un fusil civil y para la policía. Y entonces, con uno de ese que compró el papá, fue que la persona que intentó matar a Donald Trump utilizó, ese fue el fusil que utilizó, el AR-15, que es un fusil famoso que viene de una época modificado y sigue siendo un fusil. El cargador coge entre 25, entre 20 a 25 cápsulas. Es semiautomático. ¿Qué quiere decir eso que es semiautomático? Que si usted le pone el gatillo, no lo dispara todo. No. Usted tiene que tan, 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 lo tira uno a uno. Eso es lo que quiere decir que es semiautomático. El M16 que surgió de modificaciones del AR-15, es la dos cosas, semiautomático y automático. Usted lo pone que si le pone el gatillo y lo deja el gatillo puesto, lo tira todo. Una ráfaga o aráfaga. lo tira y usted lo pone que lo tira uno a uno. Era dos cosas, pero ese es semiautomático. Ahí está para conocimiento de lo que querían saber del arma. déjenme ponerle este videíto aquí, a la gente le gusta que a veces, un recuerdo electoral, este es un recuerdo electoral del 2018, cuando Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, el partido de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue a las primeras elecciones, nada más ha ido a dos, Morena lo que tiene 10 años, fue en el 18 y perdió del PRI, y volvió entonces, perdón, en el 12, fue en el 12 y perdió, entonces volvió en el 18 y ganó, y ahora en el 24 volvió y ganó, Morena tiene una derrota de 12, una victoria de 18 y una victoria del 24, en el 12 fue Andrés Manuel López Obrador que perdió, en el 18 ganó, y ahora en el 24 es una mujer, Claudia Chenma, entonces veamos este video para después yo decirle algo de una joven que sale en ese video y que usted puede creer que es una buena hembra, una modelo, pero yo le voy a decir quién era en ese momento y qué es en la actualidad, adelante señor director. Morena 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 Ese fue el fue el esport que usó Morena en las elecciones de 2012, aunque el título abajo decía 2011, es un error de la producción ejecutiva, pero bien, el asunto es que hasta ese momento la joven que sale ahí, que es la modelo principal del esport, era una ciudadana cualquiera que concursó en el casting que se hizo para ese spot y entonces cuando ella llegó le dijeron la entrevistaron y ella dijo yo soy militante de Morena, hija de dos padres muy reconocido en México, ajá, la llamaron, tú fuiste seleccionada y cuando llegó entonces le dijeron usted que la va a protagonizar y eso significó el lanzamiento de esa joven y hoy en día esa joven es una de las políticas más relevantes que tiene México, producto de ese spot, desde luego que no solamente por la belleza sino por su formación, ya era abogada en ese momento, recién graduada con honores y entonces López Obrador la invitó a participar y la nombró jefe de la juventud de Morena y a los 24 años fue diputada federal y entonces cuando llega en el 18 Andrés Manuel López Obrador a presidente la nombra secretaria ya no ministro sino secretario secretaria del trabajo y la previsión social y en el 23 la nombra secretaria de gobernación que es el cargo más importante que hay en el gabinete presidencial de México donde va la mujer entonces póngame ahí la foto vea esa que está ahí vamos a ver señor director se le perdió véala ahí véala ahí vea esas dos primeras fotos son del spot cuando ella entra a la del medio al autobús la del izquierda es cuando está sentada y comienza a cantar un vestimiento muy sugerente y entonces de la derecha actualmente en una mañanera ella como secretaria de gobernación Luisa María alcalde Luján y entonces ahora esa va a ser la presidenta de Morena ya dijo que aspiraba y López Obrador inmediatamente dijo que eran que no podía hablar de Luisa María porque él era un parcial con ella y se destapó e incluso puso el spot en una mañanera y vino la la presidenta de ley te dijo es de primera yo no me voy a meter en eso pero Luisa María es de primera tengo la mejor opinión de ella y una que aspiraba declinó entonces vea por un spot de televisión miren lo que está la carrera claro con condiciones preparadas Mire Pandeva secretaria de trabajo y previsión social casi tres años y medio secretaria de gobernación y de ahí va ahora a ser la presidenta nacional de Morena estamos hablando de los cinco principales dirigentes en este momento del partido gobernante en México entonces no dude usted que en el 30 que son las próximas elecciones en México porque son sexenios seis años esté en la lista de la posible presidenta ya hay una mujer que le abrió el camino así que ahí está ahí está el asunto de Morena de Morena muchos rumores el presidente muchos dicen los cambios yo creo que el presidente no hizo cambios el presidente lo que hizo fue traslado excepto uno pero entonces ahora hay demasiados rumores de quien va para allí y se esperan los cambios locales sobre todo en Santiago ahora yo lo dije y lo voy a reiterar esa es la próxima gobernadora de Santiago esa es la próxima gobernadora de Santiago incluso la actual incumbente la actual incumbente le dijo tú aspira gobernadora y él le dijo tengo que pensarlo porque doña Mari Gonel tiene la condición déjame decirle algo a esa señora póngamelo otra vez Mari Gonel actual regidora fue regidora 20-24 y se religió ahora que dicen no que fulana es la que más vínculo tiene porque abuela de una hermana del presidente miren oiga lo que le voy a decir la que más vínculo tiene con la familia es esa señora Mari Gonel esa fue la asistente de José Rafael Abinader el viejo Abinader como lo dicen cuando fue senador de Santiago esa era la que estaba en la oficina que él instaló no existían oficinas financiadas por el senado cuando él fue senador él instaló en la oficina que estaba en la 27 entre la España y la Duarte frente al partido reformista la que estaba ahí la asistente de ERA pero antes cuando él fue candidato presidencial esa señora estaba al lado de José Rafael Abinader esa señora tiene toda la consideración y el reconocimiento de los Abinader por ese vínculo que ella tenía con don José Rafael Abinader óigalo bien lealtad política y luego ella se integró al proyecto de Luis Abinader esa señora tiene toda la condición imagen vinculación política la tiene yo no quisiera que ella esté pensando porque yo tengo cuatro años garantizada entonces después si me quitan de gobernador entonces doña Marigone no se detenga en mi edad Peña Gómez decía que hay que ver más allá de la curva vea más allá que una regidorecita ya usted fue regidora usted el próximo paso debe ser como hizo Decidía que fue tres veces regidora y después pam para diputada y usted tiene más condiciones para ser en el 28 diputada siendo regidora que siendo gobernadora pero además y qué significa ser gobernadora de Santiago de Santiago en la carrera política de una persona hombre o mujer no se ponga a estar dándole vuelta a eso que puede desaprovechar la oportunidad de su vida pero lo dejo ahí esa es la próxima gobernadora de Santiago cuestión de días Marigonell actual regidora esa es y le sirve el traje a la medida tiene las condiciones pero bien entonces la pregunta es y la actual glamorosa la señorísima la doña que es gobernadora ahora y entonces si es Marigonell hay que quitarla a ella y ella para donde va mire para donde que va se lo digo ahora rumbo a Panamá es para Panamá que va dicen de consul es para allá que vaya buscando y aprendiendo sobre el canal que allá que va a caer muchos dicen que es un premio yo no sé si es un premio no es premio si eso la desarticula políticamente no sé si le quita todos los poderes a veces la gente no es un consulado que da dinero sino el poder pero yo no no voy a entrar en esa consideración rumbo a Panamá allá va así es que el que va a Panamá como funcionario tiene que saber como surgió Panamá que no fue Colón que la descubrió mucho cuidado ah Colón que descubrió América no no mucho cuidado hay que aprenderse que eso era territorio colombiano el canal como surgió y Omar Torrijos esa otra cosa hay que manejarla quiere saber de Omar Torrijos descubriendo al general es una buena obra para saber de Omar Torrijos bueno hablando de obra hablando de obra mírelo aquí llegó ahí está se los recomiendo va a tener que esperar gracias esa es la última obra del presidente de México Andrés Manuel López Obrador no vayan a cuesta eso no te cuesta hay que pedirlo especialmente quizá en octubre o noviembre lo lees porque tengo son como seis que hay en fila y yo no brinco no salto trata de hacer un acercamiento aquí para yo mostrar un detalle un detalle un detalle eso fue un meeting en en el Zócalo que hizo entonces le voy a mostrar algo miren un detalle vea 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 usted ve esa que está ahí vea esa 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 que está ahí esa es la presidenta eleita de México esa es una foto de tres años veala ahí veala esa que está ahí es Claudia Chenmau la presidenta eleita de México esa ah que era la preferida de Andrés Manuel López Obrador no es que en ese momento de ese meeting ella era la jefa del gobierno de Ciudad de México y en México el segundo cargo político de importancia porque en México no hay vicepresidencia es el que gobierna la Ciudad de México que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México que en esa época era distrito federal ¿entiendes? entonces ella en ese momento ella renunció para aspirar a la presidencia de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México entonces por eso es que en ese meeting ella está al lado de ella independientemente de que hayan argumentos para eso está agotada según tengo información yo oí en estos días que él dijo que va a ser una edición más popular para bajar los costos le avanzaron cuatro millones de pesos mexicanos que está 17 por uno en relación al dólar por esta obra es la última dijo que no escribe más de política que esta es la última obra entonces como usted prive en político como usted aspira político le hace ese libro porque aquí quiere ser político saber de política aspirar regidor diputado sin saber nada sin leer nada dan vergüenza hablando usted le pone un tema y dice que quien como como un político que me vio ahí en un café muy popular que hay por ahí pensé que me dijo ese libro que tú dijiste no existe que yo dije de unos libros de Balaguer es centinela de la frontera que ese libro no existe dijo él me dijo él ese libro no existe que tú dijiste se lo voy a traer domingo Antonio Duvergé el centinela de la frontera y yo no dije Antonio Duvergé que ese libro no existe pero ven acá pero un un politicazo un tipo que es miembro de un comité central de uno de los partidos más importantes de este país del PLD para más señas y me voció eso a mí como tú estás hablando mentiras y haciendo bultos llorían alfabetos lo que son fíjense entonces 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 vámonos con los titulares los titulares de la semana vámonos con los titulares de la semana en esta edición en esta edición 664 de este domingo 21 de julio 2024 el titular farandulero Betty la fea vuelve a las pantallas 25 años después y adaptándose a los nuevos tiempos esa novela fue famosísima colombiana la van a reeditar ahora de tan tanto éxito que tuvo vamos a continuar con los titulares de la semana ahí está el titular económico inversión en trajera directa en República Dominicana superó los 4 mil millones de dólares según dijo el presidente Luis Abinader vámonos con el deportivo hijo de Magnis Ramírez y David Ortiz son electos en el DRAD o sea los seleccionaron van para menores y de ahí para profesional vámonos con el internacional ahí está declaran al senador Bob Menéndez culpable por corrupción fraude y de trabajar como agente para ejército la condena se pronunciará el 29 de octubre del 2024 ahí está no tiene capatoria bueno el presidente dicen algunos comenzó los nombramientos reciente lo que hizo fue cambios reacomodos este país mire eso de un Morrison ahí un desastre en el sur un desastre en el sur y ahora lo manda para el Intran pero en el Intran hay más problemas y más conflictos que en el sur y si no hizo no hizo bueno en el sur lo va a hacer bueno en Intran pero un aliado de país posible el presidente lo que está haciendo es reacomodo y gente que no se respeta el ministro de la juventud para un instituto de tercera categoría el único nombramiento que es un nombramiento y que sobresale es este ese es el único de los nombramientos del presidente sobresale André Bautista ahí si hay compadre nivel condiciones se trata de un hombre frontal vertical transparente amigo de los amigos con posiciones quisieron eliminarlo con el caso Odebrecht y se plantó ahí hasta que logró una solución a ese no le archivaron el expediente porque ahí anda gente pavoneándose que son nuevos líderes que estuvieron en Odebrecht pero fue que negocian con el gobierno de turno y la fiscalía lo sacó en el caso de Chubasque fue el juez de intrusión que lo excluyó porque no encontró argumentos y lo excluyó y en el caso de André Bautista fue en el fondo que logró la solución ahí en ambos casos de Chubasque y André de toda esa gama de lo que metieron yo estuve en primera línea de defensa militantemente de los medios tengo ahí tengo el mejor de los criterios de los dos tengo una cosita pendiente con Chubasque que habrá de aclararse en su momento pero no es de fondo pero André André Bautista García desde que Salvador José Blanco lo nombró director del Intabaco en el 82 ese hombre ha venido con una trayectoria clara limpia es un hacedor ese fue de los protagonistas de la formación del PRM en su casa en su apartamento en el distrito ahí era que se celebraban las reuniones porque no tenían donde reunirse como local su casa la convirtió cuatro años mediando luchando y lo nombra justo ganado prestigia ese cargo no lo necesita tiene fortuna trabajada él y su familia su hermano Wilfredo Bautista García también va a prestigiar ese cargo un hombre de la base del partido no del que estaba en ese cargo no del que sustituyó ahora un enganchado privilegiado de la política ese no se lo ha trabajado entonces un amigo me dice marco y por qué ministro administrativo y no ministro de la presidencia que es el cargo el que tiene contacto con los demás ministros por donde el presidente manda las órdenes escritas verbales cuando un ministerio un ministro un funcionario solicita una partida especial es al administrativo que lleva cuando el presidente quiere mandarle 10 pesos a un ayuntamiento o regalarle un camión o una pala mecánica a un ayuntamiento no es por el de la presidencia es por el administrativo si bien es cierto que el ministro de la presidencia luce eso depende de quien esté a tu decano elevó ese cargo a lo máximo después de a tu otra cosa muy bien entonces el administrativo es el que tiene que ver con el día a día es que el presidente le dice mírame a ver que está pasando un inapa pero el presidente va a una visita y viene un tuyib y le pide una rueda de una una silla de rueda usted sabe a quien que le da instrucciones mire me pidí en esta silla de rueda me comprometí al administrativo mire este pediente este este ciudadano le van a hacer una operación yo quiero mandarle 500 mil pesos de ayuda a ver el pediente aquí a quien se lo da al administrativo yo quiero cancelar un tipo que hay ahí que está haciendo mucho ruido que no puede decreto que tenga obra pública ese tipo está ahí hay que cancelarlo usted sabe a quien le da la orden para que llame de obra pública al administrativo entonces andré bautista nombrado como ministro administrativo una señal mandó el presidente no hay vagabundería y se va a acabar en este cuatrenio que comienza el 16 de agosto que los funcionarios crean que los cargos que tienen el ministerio la dirección el departamento son de ellos exclusivamente y tienen a su familiar y a su amigo enganchado ahí no eso no va a suceder en el próximo cuatrenio porque andré bautista ven acá fulano siéntate ahí mira por eso es la nómina tuya y mira tú tienes 10 familiares ahí tienes 24 horas para que lo saques de ahí y mira los 10 que tú vas a nombrar dirigentes del partido porque se sabe en todo el país los dirigentes que lo tienen abajo por revanchismo y por tener familiares en los cargos que les tocan a los dirigentes del partido celebro después eso cambia no me voy a meter en eso ni me interesa eso va a ser igual el que lo hizo mal aquí lo va a hacer mal allí el que agarró y nombró su familia aquí que lo que va a hacer que se la va a llevar para donde lo cambian entonces andré bautista no es un simple nombramiento es un nombramiento político con un mensaje con profundidad ese que va a llamar ven acá venga acá aduana usted está favoreciendo mucho aquel que está pirando usted se quieto deje eso deje eso usted se tranquilo ahí fulano pues tú vas a pirar y vete de cargo te mandó a decir el presidente andré bautista tiene la calidad suficiente no no di que que presidente del partido como era el que estaba ahí era presidente había gente que no le hacían caso porque ese es lo que tiene el grupismo andré no tiene grupo en el partido andré es un hombre del presidente y es un hombre que el presidente no le da boche siéntate ahí no ese de la poca gente es de olivares también carolina para quedarme en esos tres esos son tres hipólito ni hablar hipólito está fuera de serie pero andré bautista es de olivares carolina son gente que el presidente habla de tú a tú ellos con el debido respeto al jefe del estado pero ellos con respeto a ellos eso no dice no andré bautista es un hombre que cuando le diga presidente firme esto no se lo va a pasar a otro revista más veis que confianza absoluta pero no porque lo hiciera no demostraron su tutorial de andré bautista yo creía que en su momento andré bautista iba a hacer un proyecto presidencial todas las condiciones las tiene y si lo hubiese hecho no espero después de 26 como voy a esperar para ver a quien voy a apoyar lo hubiese apoyado de inmediato pero ese nombramiento indica que no va a ser proyecto presidencial porque andré no es un hombre de eso de cogerse cargo para porque no lo necesita está cabidiando de ahí para hacer un proyecto presidencial andré dice voy a aspirar y al otro día en su casa hay 100 dirigentes de primera línea del país 100 o 200 entre los que estaría yo pero ya ese nombramiento dice que no va a eso él va a hacer un trabajo para garantizar el legado de Luis para garantizar el orden y para que los verdaderos perremedistas vayan a los cargos que le corresponde y se acabe el canchanchanerío favorecer a los familiares el nombramiento de andré bautista significa que vamos a entrar en el próximo cuatrenio del presidente Luis Abinader en otra etapa política PRM gobierno en horas buenas felicitaciones no para que hay que felicitar es un sacrificio para andré pero no existe ese sueldo ni nada es un sacrificio para andré un aporte de toda manera yo creo que hay que felicitar a la base del PRM y a los hombres serios y transparentes del PRM el nombramiento de mi amigo Andrés Bautista bueno entonces entonces yo le prometí el domingo esto ahí está el doctor Enrique Romero síndico de Puñal y ahí está el alguacil mañoso tramposo Marcos Rodríguez el mandamá de Corazán si en Corazán sale un expediente para la fiscalía lo encabeza ese no tenga duda pero déjeme decirle lo siguiente había una reunión de medio ambiente con las altas autoridades y ahí estaba Corazán el INDRI la EGI porque era para consensuar un proyecto que tiene que ver con agua con cuenca entonces convocaron a las instituciones que tienen que ver con eso liderada por medio ambiente repito el INDRI Corazán porque era en la provincia de Santiago ¿verdad? y la EGI que dirige Salazar convocaron la encargada de prensa de medio ambiente cometió un error involuntario que convocó la prensa pero eso era sin prensa porque era para consensuar un asunto vamos a ponerle un proyecto una acción que había que coordinar luego que tuviera consensuado definitivo consultada los órganos que debían intervenir se daba conocimiento pero ella en una actitud de eficiencia cometió ese error pero no fue un error malintencionado hago la aclaración entonces ahí estaba el alcalde de Puñal porque eso tenía que ver con ciertos municipios y como es el líder de los alcaldes lo invitaron estaba ahí Romero por la razón que sea entonces ¿qué pasa? que a representar Corazán a esa reunión mandan al aguacil Mañoso el que notificaba en el aire su especialidad notificación en el aire y entonces como en Puñal era un lío porque los tres regidores de que sacó el PRM ahora están en contra de Romero porque responden a René Fernández y René se ha declarado el diputado reeleito aspirante a destiempo para el 28 pero es un derecho que tiene y yo tengo que ver si le disputa parece que Romero tiene idea de seguir porque si está aspirando para el 28 bueno pero le tiene aborotado a los tres regidores y los tres regidores dicen yo no tengo ese dato si el doctor quiere que sabe mi número que me llame y me lo aclare el doctor Romero es que los regidores lo están acusando de unos terrenos que son como municipales que se asoció que construyó un apartamento que no le dio nada porque tampoco es por patriotismo lo que tienen en contra de Romero y entonces la gobernadora que es contraria de Romero y aliada del diputado René Fernández envió al aguacil tramposo Marco Rodríguez a investigar a Romero entonces cuando Romero se juntó en la reunión le reclamó y entonces vino Marco Romero teniente coronel retirado y un tipo de arma a tomar y además que el tipo se lo iba a comer vivo ahí y Marco Rodríguez el aguacil mañoso tramposo quiso reaccionar si no andan rápido estuviera en el hospital que es Romero entonces ese fue el libro póngalo ahí véalo ahí ese fue el pleito en la reunión de medio ambiente a los puños se iban ahí a los puños Romero lo iba a noquear ahí y entonces que es lo que pasa detrás de eso que es lo que hay esto vea esto póngala que sigue señor director vea entre dos amores mejor entre dos políticos eso es lo que hay el diputado del medio que es René Fernández entre dos amores no no rectifico entre dos políticos entre Rosa y Romero porque él siempre ha sido de Rosa y Rosa lo ha repartido pero él coqueteaba y jugaba con Romero y ahora ya se declaró con la gobernadora digo con la próxima consul en Panamá pero es la gobernadora todavía entonces ya se quitó la careta René y entonces estaba enfrentando a Romero porque aspira para el 28 y Rosa mandó a su pupilo a su pupilo a su pupilo el aguacil mañoso tramposo a investigar el escándalo que los tres regidores del PRM allá a su sapo René Fernández le tienen al doctor Romero eso es lo que hay detrás del pleito en la reunión de medio ambiente de Marcos Rodríguez no no del aguacil tramposo y mañoso con el doctor Enrique Romero replicado deuda pendiente deuda que yo pago se lo prometí una última cosa de eso me alegro que le pase al doctor Romero me alegro porque el doctor Romero prive en sabio político no puede negar que sus orígenes son reformistas es muy demagogo muy simplista sí sí embajador políticamente entonces cree que puede jugar con todo ahora vino René y Rosa y jugar con él él se encargó en esta elección de que Nelson Marmolejo quedara en cuarto lugar en Puñal Tamboril Nelson Marmolejo segundo lugar Lisey segundo lugar pegado Baitoa segundo lugar circuncrición tres la ciudad segundo lugar y usted sigue en todas partes segundo lugar Puñal cuarto lugar porque el doctor Romero se encargó de eso personalmente favoreciendo a qué a René y ahora René le sacó las uñitas de diablo porque en el fondo es de Rosa y Rosa le tiene una cobranza a Romero pero al final ese es un pleito entre bomberos y hay un viejo refrán que dice que entre bomberos no se pisa manguera pero esos son bomberos que ellos mismos se pisan la manguera vamos a seguir con los titulares los titulares de la semana titulares de la semana titulares de la semana el titular regional inicia en Elías Piña remozamiento de la fortaleza La Estrelleta con la presencia de Fernández Onofre comandante general del ejército de la República Dominicana titular regional vámonos con el político el político la Junta Central Electoral opera en números rojos agotó el 99.50% de su presupuesto para este año titulares de la semana titulares de la semana titulares continuamos los titulares de la semana Abinader inicia cambios y rotaciones en el gobierno anunció los primeros 12 funcionarios designados yo diría que red designados continuamos los diputados no presentaron el informe del código penal pidieron 6 días más para su estudio convocarían legislatura extraordinaria bueno ahí está no se me va a olvidar los mejores deseos y mejores oraciones para que mi amiga porque es mi amiga María Isabel Rosario María Rosario se reponga rápidamente de la intervención quirúrgica que el lunes pasado fue sometida una cosa sencilla pero hay que desearle lo mejor salió todo bien está en plena recuperación al cuidado de sus íntimos y yo desde aquí le deseo a María Rosario pronta recuperación para que siga en el batallar y en la lucha así que mi saludo y afecto para doña María Rosario vámonos con la frase la frase de la semana vámonos con la frase de la semana vámonos ahí está si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre en una guerra faratricida garanticemos el más grande éxito Nicolás Maduro presidente y candidato presidencial de Venezuela todos los diarios está amenazando que si no gana habrá guerra confrontación vámonos con la otra frase ahí está la otra un gran triunfo produce una cierta locura porque creen que el país le pertenece por derecho propio y los votos siempre son prestados Felipe González presidente del gobierno español en el seminario del PRM vámonos con los números de la semana los números de la semana vámonos con los números económicos 35 mil millones con ingresos adicionales el presupuesto complementario aprobado por el senado el deportivo 28 años tiene abandonada las instalaciones del centro deportivo del sector María Auxiliadora del Distrito Nacional el internacional el internacional 95 prisioneros intercambiaron Rusia y Ucrania fue el 54 intercambio desde el inicio de la guerra el regional el regional 12 fueron los declarados fallecidos y desaparecidos por el proyecto aprobado por el senado el senado en explosión de San Cristóbal el político 20 minutos antes había sido visto el atacante del candidato presidencial del partido republicano Donald Trump por el servicio secreto el general 25 mil mujeres ingresan a hospitales cada año por dificultades de aborto vámonos con la imagen de la semana sin dudas el atentado lo victimiza lo favorece electoralmente esa foto no fue casual fue estudiada reaccionó en los hechos entonces buen reto del día espero que esta edición 664 haya sido de su agrado de su preferencia y que la expectativa al inicio la hayamos cumplido exitosamente yo vuelvo domingo en la edición 665 para finalizar porque faltan unos minutos lo dejo con esto mi amiga Villamán que tiene un programa en luna Angelita Villamán hablando de los gastos que tiene un programa dijo que la joven doctora de ASA de la UNO del PRM le calculó 100 millones que gastó yo no sé si fue en 100 millones entonces Angelita llamándonos Jóngase Jóngase compadre la que mucho se abaja se le ve el fajo y esa joven y esa joven señora porque es casada ella tengo la mejor información de esa doctora de ASA ella ni sabe eso ella no maneja eso pero 30 mil votos sacó esa muchacha una muchacha desconocida ella sale caminando por cualquier calle de Santiago y nadie sabe que ella es la doctora de ASA recién eleita diputada yo creo que Angelita Villamán el próximo domingo voy a hablar de eso y voy a hacer comparaciones y voy a dar datos es muy probable que se quede corto de que esa joven para ser diputada no ella porque no es ella al que ella tiene atrás y a las instituciones que tiene detrás 100 millones directamente porque hay que ver en los últimos dos años lo que le dieron a esos síndicos de la circuncrición número uno para que buscaran esos votos a los que ganaron y a los que perdieron que nada más perdió uno de los síndicos que fueron a la reelección el de Santiago Oeste Cien Fuegos se religió César Álvarez se religió el de Navarrete no se religió pero ganó el PRM el de Palma Rivas se religió el de San Francisco Jacago y Charro perdió el de Pedro García se religió y a todo eso desde una institución que tiene que ver con los ayuntamientos cuyo jefe de esa institución creo que es el padre de la doctora de Aza le llegaron muchas cosas su palita su camioncito el de Limón perdió del PLD camioncito su caja su caja para la basura su ayudita para que buscaran los votos si se le calcula eso Angelita Villamán no es cien tú querrás decir Angelita que en esa campaña en esa candidatura se gastan cien millones directamente pero indirecto eso va pero muy lejos de los cien hay que multiplicarla varias veces esos cien no es solamente eso tú querrás decir directo porque esa joven no tiene un liderazgo político tengo la mejor información en cuanto a a sus condiciones como médico está capacitada tiene un futuro expedito no estamos hablando de eso que esa no es una figura política conocida para sacarme casi 30 mil votos eso nada más fue a base de papeleta que se sacan eso compitió con Miguel Gutiérrez en cuanto a votos que sacó y creo también que compitió con Miguel Gutiérrez en papeletazo también a que la procedencia de dinero es muy diferente no estoy diciendo que dinero que se gastó en en la candidatura de la doctora de ASA sea de procedencia igual que la de Miguel Gutiérrez no estoy diciendo eso nunca aunque la familia de esa joven de esa joven doctora es más que humilde humildísima de allá abajo que no se le conocen fortuna ni herencia tampoco pero de ninguna manera como dice Angelita que Gatán Angelita Villamán que Gatán 100 millones de pesos en esa candidatura no estoy diciendo que la procedencia de dinero se parece el método y la cantidad de votos si se parece a la de Miguel Gutiérrez no la procedencia de dinero ahora tampoco son de la consulta de ella porque ella no tiene tiempo todavía para acumular riqueza ni tampoco viene de una familia caudalada que tú digas solo Brugal tienen todo el dinero del mundo o los Bermúdez tampoco así porque se conoce en Villa González la posición social y económica de los de Aza pero lo dejo ahí te pasando te pasando te pasando te pasando vayas Luna TV descarga nuestra aplicación para Android y iPhone síguenos en Instagram Luna TV Oficial suscríbete en nuestro canal de YouTube Luna TV Canal 53 el canal de los campeones mamá vamos con papá para Maprosan a bailar desde temprano y a disfrutar del espectacular Mariachi Caballero de Santiago Santiago sábado 27 de julio desde las 8 de la noche comienza la fiesta a celebrar el día de los padres ven a bailar con papá y a disfrutar del espectacular Mariachi Caballero de Santiago más información en Amaprosan todo ticket y en las redes sociales del Mariachi Caballero sábado 27 de julio para papá el espectáculo te invita Luna TV Canal 53 el canal el canal de los campeones contamos con una amplia variedad de vehículos para que puedas elegir según tus gustos y necesidades te ofrecemos una tasa única 11.95 recibimos tu vehículo como parte de pago y tienes hasta 7 años para pagar ven ahora mismo al dealer más grande de República Dominicana aquí te aseguro vas a encontrar el vehículo de tus sueños Somos Automallella el dealer de los dominicanos los misioneros de la divina providencia te invitan a la magistral conferencia sin batalla no hay victoria con el predicador católico Saulo Hidalgo es que los seres humanos hemos perdido la fe en concierto con la participación del artista católico Ambiori Spadilla fue mi confianza en él fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor y la presencia especial de Wellington Torres este próximo 2 de agosto a las 6 y 30 de la tarde en el Teatro de la Pucamaima colaboración mil pesos por persona te invita Luna TV Canal 53 el canal de los campeones Celsius Música 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 Hombres y mujeres del mundo